Yo seré a tu lado Silencio, silencio Perfume, perfume, no sabré pensar No tendré palabras, no tendré deseos No tendré deseos, solo sabré amar Cuando el agua caiga, monótona y triste Buscaré tu pecho para currucar Este peso enorme Que llevo en el alma Que llevo en el alma Y no sé explicar Te pediré entonces tu lástima, amado Para que mis ojos se ven a llorar Silenciosamente como el agua cae Silenciosamente sobre la ciudad Y una noche triste Cuando no me quieras Secaré los ojos y me iré a bugar De los mares negros Que tiene la muerte Que tiene la muerte Para nunca más Silencio, silencio Gracias por ver el video